Esta tarde Tengo a Dios muy, muy grande Maravilloso es que Siempre es amoroso Siempre es glorioso Maravilloso es que Tengo a Dios muy, muy grande Y maravilloso es que Siempre es amoroso Siempre es glorioso Maravilloso es que Prepara tu voz Traemos sacrificio De alabanza, alabanza al Señor 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 De alabanza, alabanza al Señor De alabanza, alabanza al Señor Tengo a Dios muy, muy grande Y maravilloso es que Siempre es amoroso Siempre es glorioso Maravilloso es que Tengo a Dios muy, muy grande Tengo a Dios muy, muy grande Y maravilloso es que Siempre es amoroso Siempre es glorioso Maravilloso es que Traemos sacrificio De alabanza, alabanza al Señor Traemos sacrificio De alabanza, alabanza al Señor Traemos sacrificio Traemos sacrificio De alabanza, alabanza al Señor Traemos sacrificio De alabanza, alabanza al Señor Fuertes aplausos A nuestro Padre Celestial